Proyecto veinte y treinta y cinco, el fútbol nos une, todos los domingos doce del mediodía, con nuestros mejores comentaristas, aquí nos escuchamos, Liga Regional Mariano Arisa, Proyecto veinte y treinta y cinco, Mix Nana Camilpa, ARA Radio, Legión veinte veintiuno. Transmitiendo desde Atlanta, Georgia, líderes en publicidad, Proyecto veinte treinta y cinco. No puedo verte triste porque me matas, tu carita de pena mi dulce amor, me duele tanto el llanto que tu derramas. Escucha, noventa y uno punto nueve, noventa y uno punto nueve. Yo sufro lo indecible si tu entristeces, no quiero que la duda ya callar, hemos curado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más, si yo muero primero, es tu promesa. Extrañándolos, extrañándolos tanto, tanto, pero pues aquí estamos y gente pechocha, así es que ya sabes, estaremos en ritmos del ayer, mi gente bonita. Si quieres algún temita, pues ya sabes que con mucho gusto programamos tus bellos temas porque gracias a ti todo esto es posible. Te mando un besote, un abrazote y bienvenido, bienvenida. Y si Dios quiere, si Dios permite, la vamos a pasar súper bien, así es que primero que nada y antes que todo, que Dios bendiga este programa. Y Dios me los bendiga a todos toditos y cada uno de ustedes, mi gente pechocha. Y pues a darle con tocho amorocho en este lunes veintiocho de febrero, último día del mes, mi gente pechocha. Último día del mes de febrero, así es que a darle con todo, a terminarlo como debe ser, con toda la actitud. ¡Gracias!